Martes 13, no te cases ni te embarques, dice el dicho. Venga, quédese un poquito así. ¿A un tipo de miedo, superstición o nunca? No, yo no tengo superstición. No. No. Todos los martes 13 no ha tenido, ha salido. Si tuviese que tomarse, dice, no te embarques. Un avión, un barco. ¿Se sube un martes 13? Sí. ¿Ningún problema? Ninguno. Bueno, dicen, nos vamos en avión a Cancún, no hay problema. Martes 13, va igual. Sí. Va igual. Va igual. ¿Buena suerte o mala suerte el 13? Como cualquier día. Es lo mismo. No le toma importancia. Un día como cualquiera. Martes 13, no te cases ni te embarques. ¿Tenés un tipo de superstición? No, para mí no pasa nada. Es un día normal. Me va a ir mejor, seguro. Ahora voy a ir a cobrar, mira. Mira, qué buena noticia. Bueno, pero ¿nunca te ha pasado nada el martes 13? No, no. ¿No tenés miedo un martes 13? ¿Evitás algunas cosas o no? Me da más miedo los viernes 13. Los viernes 13, las brujas. Llama más la atención el viernes. Martes 13 no, entonces. No. ¿Buena suerte o mala suerte los 13? Buena suerte. Buena suerte. ¿No te cases ni te embarques? No, nunca. ¿Nada? ¿Nada? Nada, nada. Nada de eso. ¿Miedo? No, tampoco. No hay miedo, no hay nada. Te dicen, nos tenemos que subir un avión un martes 13. ¿Te subís igual? Sí, me subo igual. Más si hay un avión, irse de acá. ¿Se te cruza un gato negro? Tampoco. No hay que tenerle miedo a nada. ¿Pasás por debajo de una escalera? Sí, también. No hay que tenerle miedo. Buena suerte o mala suerte. Buena suerte, siempre. ¿Hasta pasó algún 13 particular o no? No, nada. Nada, nada. Para mí es bueno martes 13. ¿Por qué? No sé, me da lo mismo. He tenido suerte martes 13. ¿Qué le ha pasado martes 13, por ejemplo? He ganado quinela. Hoy no. He ganado el casino, así que. Está bien, entonces. ¿Qué es que gana el este? Canal 3. Pero le hago una preguntita. Sí. ¿Por qué piensa que el martes 13 dicen que es mala suerte? No, para mí no sé. Muchos dicen, pero no sé la leyenda. La verdad que no sé. ¿Por qué no lo sabe? Tampoco le toma importancia. No, no le toma importancia. Hay una escalera y tiene que pasar por debajo de la escalera. Un martes 13. ¿Pasa? No, no pasa tampoco, pero... Ah, entonces hay algo de superstición. ¿Se toma un avión, un martes 13? Hay una escalera, no voy a pasar por debajo de la escalera justo hoy, no. ¿Se toma un avión, un martes 13? Sí, sí, sí. ¿Se casa un martes 13? Me casa un martes 13. ¿No hay problema? No hay problema.